El presidente de la Administración Nacional de Puertos recorrió este miércoles las obras de ampliación que se están realizando actualmente en el puerto de Colonia. Se trata de la segunda pasarela de pasajeros de 109 metros y un salón intercambiador con una inversión de casi 2 millones y medio de dólares. La primera etapa quedará pronta en el mes de marzo y la segunda etapa que refiere a la demolición de la vieja estructura en septiembre. La ANP seguirá adelante con la mejora de la infraestructura de la principal terminal de pasajeros del país y en ese marco anunció nuevas obras por un monto de 6 millones de dólares. El presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, anunció aquí en el puerto de Colonia que ya se trabaja en la licitación para la construcción de una tercera manga de pasajeros. Estamos culminando una licitación, un pliego para hacer un llamado a licitación para una nueva obra aquí en el puerto de Colonia, en la terminal, por un monto de 6 millones de dólares para adquirir una nueva manga, es decir, una tercera manga de mayores dimensiones para prepararnos a los buques que vengan aquí a Colonia de mayor porte. Entonces, pensando en el futuro, proyectándonos a lo que se viene, entendemos que con la obra que estamos llevando adelante ahora, con el proceso licitatorio que queremos comenzar rápidamente, pretendemos que en un par de años la terminal de pasajeros de Colonia esté culminada. Por otra parte, la ANP anunció el inicio de la obra de remodelación del muelle de madera del puerto de Yates de Colonia del Sacramento en el mes de marzo y se prevé que esté concluida en diciembre 2022. La idea es que en el mes de marzo comiencen las obras en el muelle de madera, en un muelle tan importante y tan significativo para el departamento y en particular para Colonia del Sacramento y para su ciudad vieja. ¿Qué inversión se proyecta y qué obra se va a hacer? Es una inversión de aproximadamente 4 millones de dólares. Lo va a llevar adelante la empresa SASEM, que es la empresa que está haciendo la obra, la restauración del muelle anglo en Fray Ventos. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.